Esta detención domiciliaria no se otorga en el marco del habeas corpus que en quejas se está tramitando en la Cámara 1, incluso. Que de esa medida desistió García. De esa medida desiste García, digamos, de la solicitud a través del habeas corpus de la prisión domiciliaria. En principio, en el escrito que presenta el doctor Juárez, pide cese de prisión, es decir, que se revoque la prisión preventiva y subsidiariamente la prisión domiciliaria. Se le termina otorgando la detención domiciliaria, que se va a cumplimentar desde el día de la fecha. Esa detención domiciliaria, ya le digo, en el marco de la figura, como todos conocemos, para no ser tan técnico, del imputado arrepentido. Esto se dio en forma precipitada. La fiscalía no tenía ni idea de que se pudiera plantear esta posibilidad, que se podría efectuar este pedido. Y entonces se estuvo trabajando sobre todo en la detención domiciliaria. Que la detención domiciliaria la va a cumplir en el domicilio de sus padres, bajo determinadas condiciones, bajo condiciones, que no solo debe cumplir él, sino que debe cumplir el grupo familiar conviviente. No abandonar el lugar. Hay una serie de personas que están enumeradas, que pueden acceder a ese lugar, que son un hijo menor, entre ellos, control de asistentes sociales, médico forense, que deben informar semanalmente a la fiscalía, consigna policial, que debe verificar quién pretende ingresar con comunicación directa a la fiscalía, si pretende ingresar, por ejemplo, por la fuerza o una cosa así, y se le imponen obligaciones, tanto al personal policial, a él y al grupo conviviente.